Quiero que me recuerden como un buen presidente, como un presidente joven que hizo lo mejor por su municipio y que dejamos huella. Toqué las puertas de toda la cabecera municipal y de sus cinco comunidades pidiendo su voto de confianza de la ciudadanía, que esa fue mi labor y mi trabajo. Y escuchar a los ciudadanos fue algo muy importante, escuchar sus necesidades, sus prioridades. Lamentablemente en Anacamilpa le hacen falta muchas cosas. No puedo decir que han existido presidentes malos, no. Todos los presidentes han dejado un cimiento, pero pues ahora a nosotros nos toca poder hacer la construcción de ese cimiento que han hecho. Pues atrás de mí vienen muchas generaciones y pues no quiero trillar, no quiero que la ciudadanía desconfíe de las próximas generaciones. Que digan que Osvaldo Romano, siendo el presidente más joven del estado, siendo el presidente más joven del municipio, hizo malas cosas. Eso marcaría para mí y para muchos jóvenes la diferencia. Por eso mismo tengo un gran reto de poder hacer las cosas bien para que el pueblo siga creyendo en la juventud. Que los jóvenes tenemos un gran compromiso y que los jóvenes podemos hacer bien las cosas. Ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque me mentiría yo que pues tenemos recurso. Lamentablemente pues el recurso que tenemos es un recurso muy mínimo, en el cual pues prácticamente nada más es gasto corriente. Pero hemos sido muy ahorrativos. Hemos sido una administración muy austera en el cual pues hemos apostado a todo. En todos los sectores hemos apostado lo mínimo, pero han relucido. Una de mis propuestas de campaña fue eso, de que iba yo a donar el 50% de mi sueldo. Se está donando al sector salud para poder abastecer dentro de nuestra farmacia municipal. No podemos dar el medicamento al 100% gratuito. Depende del estatus económico de la ciudadanía, del paciente. De igual manera, el costo del medicamento que el ciudadano pida. Pues porque lamentablemente digo, es muy poco el recurso para poder abastecer a más de 20 mil habitantes. Es algo muy preocupante, algo que me preocupa a mí como presidente municipal y como ciudadano, pues seguir conservando las cornitas, que son las lucírnagas. ¿Por qué? Porque lamentablemente sabemos que estamos entrando en su hábitat. Platicaba yo hace unos meses todavía en temporada de lucírnaga con algunos prestadores de servicios que me invitaron a sus recorridos. Me preguntaba que cómo veían ellos actualmente la lucírnaga. Me decían que desde que inició el avistamiento, actualmente de un 100% se ve un 30%. Ha ido afectando bastante tanto en los incendios forestales como en el turismo descontrolado, en el turismo que no está responsable. Dentro de mi administración, si ustedes se dan cuenta, es una administración total. Aproximadamente el 80-90% son jóvenes, pero son jóvenes preparados, jóvenes disciplinados, jóvenes que quieren entregar buenos resultados hacia el municipio. Y pues es el momento de poder entregarle buenas cuentas a la ciudadanía de Nanacamilpa. Y pues invitarle a la juventud que se involucre dentro de la política. Somos el futuro de México, somos el futuro de Tlaxcala, somos el futuro de Nanacamilpa. Y pues tenemos que ir dejando cimientos para ir teniendo otra visión totalmente diferente.